Buen y bonito día, bebés de luz. Bienvenidos a la clase número 7 de Neuro desde Cero. En la clase de hoy vamos a platicar sobre una de las partes más importantes de toda la neurona, al menos en términos de cómo es que éstas generan y reciben mensajes para comunicarse con otras neuronas. Y esto es la membrana neuronal. Esta membrana es la capa que recubre a todas las células de nuestro cuerpo. Claro, cuando hablamos de membrana neuronal, pues nos referimos específicamente a las neuronas. Así que el día de hoy platicaremos un poquito sobre ello, algo sobre las moléculas que conforman a la membrana neuronal y la manera en que diferentes partículas o sustancias se mueven a través de ella. Vamos a verlo rápidamente. Perfecto. Pues primero que nada vamos a hablar sobre algunos conceptos químicos relevantes y que van a ser importantes para entender la manera en la que diferentes sustancias componen primero que nada a los fluidos dentro y fuera de la célula y también cómo estas diferentes sustancias que se encuentran en ellos se mueven a través de la membrana. Recordaremos que un gran porcentaje de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y el agua es una molécula que tiene una característica muy importante. Son moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos átomos de hidrógeno y oxígeno se unen entre ellos formando lo que se llama un enlace covalente. Lo que esto quiere decir es que cada electrón que encontramos en los átomos de hidrógeno se vuelve parte también del átomo de oxígeno y entonces estos electrones orbitan alrededor de los tres átomos. Como el átomo de oxígeno es bastante más grande que el de hidrógeno, los electrones del hidrógeno pasan mucho más tiempo en el átomo de oxígeno y por lo tanto, como consecuencia de esto, la molécula de agua adquiere propiedades polares. ¿Qué significa esto? Que las zonas de la molécula en donde está el hidrógeno van a adquirir una carga parcialmente positiva, mientras que en el otro extremo o polo donde encontramos al hidrógeno va a adquirir una carga parcialmente negativa, ¿sale? Esto como consecuencia del tiempo que pasan los electrones de estos átomos en cada uno de ellos. Ok, entonces, el agua es una molécula o forma moléculas polares, está compuesta de moléculas polares y qué sucede cuando algún tipo de sustancia se disuelve en ella. Por ejemplo, lo que les estoy ilustrando aquí es qué sucede cuando diluimos sal en agua. La sal es un compuesto formado por iones de sodio, representado por Na, y que tiene una carga neta positiva, y por iones de cloro, que tiene una carga neta negativa. Cuando los átomos adquieren una carga neta como consecuencia de haber ganado o haber perdido un electrón, se llaman iones, ¿sale? Entonces, los iones no son nada más que átomos o moléculas cargadas. Cuando nosotros disolvemos el cloruro de sodio o la sal en agua, pues vamos a ver que los iones de sodio, que están representados aquí en amarillo, como tienen una carga neta positiva, van a tender a acercarse a las zonas parcialmente negativas de las moléculas de agua, es decir, más cerca de donde están los átomos de oxígeno. Mientras que el cloro, por ser una molécula o una partícula cargada negativamente, un ion negativo, pues va a tender a juntarse en las zonas con las zonas de la molécula de agua que tienen una carga parcial positiva. Lo anterior es muy importante porque son precisamente estas características del agua y de las diferentes partículas disueltas en ella que le van a permitir moverse o desplazarse hacia el interior o el exterior de la célula. Ahora, es muy importante que hablemos, antes de ver cómo está compuesta la membrana celular, de las principales moléculas orgánicas que componen a nuestro organismo. Las primeras de las que vamos a hablar son los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas compuestas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tenemos distintos tipos de carbohidratos, dependiendo, perdón, del tamaño de su molécula. Tenemos azúcares simples como la glucosa o la fructosa. Y tenemos azúcares más complejos. Por ejemplo, este que les estoy ilustrando aquí es una molécula de glucosa. En este caso, de glucosa no, de lactosa. En este caso, la lactosa es un azúcar simple compuesto o formado por la unión de dos moléculas de azúcares todavía más simples. Como está formado por dos azúcares, cada molécula de lactosa se conoce como un disacárido. Sale en este caso formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Pero también podemos tener carbohidratos mucho más complejos, es decir, de moléculas mucho, mucho más grandes que resultan de la unión de muchas moléculas de azúcares simples. Un ejemplo que vamos a encontrar en el cuerpo humano y que va a ser muy relevante a lo largo de todo el estudio del sistema nervioso que llevaremos en el curso es el glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato complejo o polisacárido compuesto de cadenas grandísimas de glucosa. El glucógeno sirve como almacén de glucosa, es decir, muchas células de nuestro organismo lo que van a hacer es ir armando estas cadenas de glucógeno a partir de moléculas simples de glucosa para almacenarlas. Entonces, estos almacenes de glucógeno los encontramos en muchas células de manera muy importante en las células musculares o en las células del hígado. Sin embargo, como revisamos en la clase anterior, los astrocitos también pueden almacenar glucógeno para que entonces las neuronas tengan glucosa disponible y puedan utilizarla como energía. El segundo tipo de moléculas orgánicas de las que vamos a platicar el día de hoy son los lípidos. Los lípidos o grasas son una familia química muy variada de compuestos orgánicos. Y yo quiero el día de hoy platicarles sobre uno muy específico que es los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas lipídicas que van a tener dos cadenas unidas a un ácido... Dos cadenas de ácido graso unidos a una cabecita acá que lo que va a tener es que va a contener un grupo fosfato y un grupo colina. Esta cabecita de los fosfolípidos también constituye un segmento polar de toda la molécula. Entonces vamos a tener una carga parcialmente positiva en esta parte de acá y una carga negativa por acá. Esto lo vamos a conocer o esto le va a dar una característica a los fosfolípidos que es que tiene una porción polar. También se le llama hidrofílica porque al ser polar puede interactuar con las moléculas de agua y una porción no polar o hidrofóbica. Si nosotros, por ejemplo, agregamos fosfolípidos en agua, lo que vamos a tener es que va a formar estas pequeñas burbujitas que se llaman micelas, así como en el agua micelar que se utiliza para desmaquillarse. Estas micelas lo que hacen es que ordenan a los fosfolípidos formando pequeñas esferas donde la cara polar o la porción polar, que es esta cabecita, va a estar apuntando hacia el exterior, hacia el agua, hacia las moléculas de agua, y donde la porción no polar o hidrofóbica va a estar apuntando hacia adentro. Estos fosfolípidos son muy importantes puesto que van a ser los que conformen la membrana celular o la membrana neuronal, cuando hablamos específicamente de las neuronas. Y el último tipo de molécula orgánica de la cual vamos a platicar son las proteínas. Las proteínas son cadenas muy, muy largas formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos se unen a través de lo que se llaman enlaces peptídicos. Y entonces, cuando estos aminoácidos forman cadenas muy, muy largas, van a formar las diferentes proteínas que encontramos en nuestro cuerpo. La función de una proteína depende no solamente de los aminoácidos que la conforman, sino también de su estructura. Entonces, puede haber diferentes maneras, podemos pensar en los aminoácidos como piezas del ego. Nosotros podemos unir diferentes piezas del ego de diferente forma, y lo mismo sucede con los aminoácidos. Entonces, dependiendo de la estructura de la molécula que generen, pues vamos a tener diferentes tipos de proteínas que van a cumplir diferentes funciones. En el cuerpo humano, pues las proteínas cumplen muchos y muy variados roles, desde actuar como enzimas para favorecer algún tipo de reacción química, pueden actuar también como componentes estructurales de nuestro cuerpo, puede decir que dan estructura y sostén a algún tipo de estructura, por ejemplo, las que forman el citoesqueleto de las células, o pueden cumplir roles de mensajeros. Por ejemplo, hay hormonas cuya estructura es proteica, y estas sirven como una forma de comunicación entre diferentes células del organismo. De manera importante, en la membrana neuronal nos vamos a encontrar con proteínas que van a actuar o que van a cumplir diferentes funciones, y que pueden ayudarle a la membrana de la célula a identificar a mensajeros, como los neurotransmisores, que pueden permitirle el paso a diferentes sustancias, como en el caso de los canales iónicos, pero en un momento les voy a platicar más sobre ello. Y una vez que hemos discutido las principales moléculas orgánicas que encontramos en nuestro organismo, ahora sí podemos hablar sobre cómo está formada la membrana celular. Entonces, aquí lo que les pretendo ilustrar es una célula, aquí tendríamos el interior de la célula, con todos sus organelos y el fluido intracelular, que recuerden que en conjunto conocemos como citoplasma. Por acá afuerita tendríamos todo el líquido que rodea a la célula, que conocemos como fluido extracelular, es decir, afuera de la célula. Y recordarán que, pues, la mayoría de las sustancias que encontramos en nuestro cuerpo se encuentran disueltas en agua y que el agua es una molécula polar. Entonces, nosotros vamos a encontrar que tanto en el fluido extracelular como en el fluido intracelular, pues, va a haber moléculas de agua y en las cuales van a estar disueltos diferentes electrolitos, diferentes sustancias, ¿sale? Los principales electrolitos que vamos a encontrar formando al medio extracelular y al medio intracelular son algunos iones positivos como el sodio, como el potasio, el potasio es otro ion positivo, o el calcio. Estos son los principales iones positivos que nos encontramos en estos fluidos asociados a las células. Pero también vamos a tener iones cargados negativamente, principalmente el cloro. Ahora, todos estos van a estar separados del exterior o el interior de la célula gracias a una capa que forma la membrana. Esta capa, esta membrana está formada más bien por una doble capa de lípidos, de fosfolípidos, recuerden, estos que tienen esta estructura como su cabecita, con sus dos colitas, y nos vamos a encontrar que hay dos capas de fosfolípidos, cada una mirando la parte polar o la parte hidrofílica hacia el exterior y hacia el interior de la célula, con sus colitas hidrofóbicas viéndose o encontrándose hacia el centro. Todo esto, toda la membrana está formada, se le llama un modelo de mosaico fluido, donde pues todos estos fosfolípidos están acomodados a lo largo de toda la membrana, pero también nos vamos a encontrar que van a ver en esta membrana, además de los fosfolípidos, van a ver otras moléculas embebidas o insertadas en la membrana. Estas proteínas que van a estar insertadas en la membrana van a cumplir diferentes funciones, de manera importante vamos a tener proteínas que se llaman canales iónicos, que funcionan como túneles, que lo que van a hacer es permitir el paso del exterior al interior, o del interior al exterior de los diferentes iones que encontramos tanto adentro como fuera de la célula. Pero no solamente tenemos proteínas que forman canales iónicos, también tenemos algunas otras proteínas, por ejemplo, que funcionan como bombas. Estas bombas lo que van a hacer es bombear de manera activa, es decir, utilizando energía, algunos iones hacia el exterior de la célula, mientras que meten a otros al interior de la célula. Bueno, ahí creo que dije un plonazmo, pero bueno, no pasa nada. Estas bombas, a diferencia de los canales iónicos que pueden estar abiertos de manera permanente o que pueden abrirse ante diferentes estímulos, estas bombas sí van a utilizar energía para bombear los diferentes iones y mantener concentraciones adecuadas afuera y adentro de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer que los diferentes iones, que los diferentes electrolitos se muevan a través de la membrana y en qué dirección? Pues bueno, esto va a estar determinado por lo que se llama su gradiente electroquímico. Y hay dos fuerzas principales actuando sobre estos electrolitos. La primera de estas fuerzas va a actuar siguiendo lo que se llama el gradiente de difusión. Esto quiere decir que los iones, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo iones de sodio, los iones se van a mover en dirección de las áreas de mayor concentración, como por ejemplo aquí lo ilustro poniendo más bolitas rojas, a áreas de menor concentración. A esto se le llama el gradiente de difusión. El segundo tipo de fuerza que actúa sobre estas partículas es en favor de lo que se llama el gradiente electrostático. Esto quiere decir que las partículas se van a mover dependiendo de la carga que posean. Por ejemplo, si yo tengo muchas partículas cargadas positivamente en el exterior de la célula, como es el caso de acá, y partículas cargadas negativamente en el interior de la célula, recordemos que partículas con carga opuesta se atraen. Y por lo tanto, en este caso, las partículas positivas entrarían por gradiente electrostático hacia el interior de la membrana. Pero esto solo puede pasar si la membrana es lo suficientemente permeable, es decir, si le permite el paso a estas partículas. Y aquí es justamente donde entran en juego los canales iónicos, estas proteínas que están incrustadas en la membrana y que pueden permitir en mayor o menor grado el paso de los iones. La tercera fuerza de la que les quiero hablar se refiere exclusivamente al movimiento de partículas de agua. Por ejemplo, supongamos que en el medio extracelular yo tengo muchas, muchas partículas de agua comparado con el interior, ¿sale? Bueno, también el agua se va a mover en dirección, es decir, de donde hay más concentración de agua, por así decirlo, o menos soluto, menos sales disueltas, hacia áreas donde haya menor cantidad de agua o más soluto disuelto. Al movimiento de agua a través de canales llamados acuaporinas, como de poros de agua, se le conoce como osmosis, ¿sale? Entonces aquí revisamos tres fuerzas que guían el movimiento de partículas a través de la membrana. Las fuerzas de difusión que llevan a los solutos o a las sustancias disueltas de áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración. Tenemos la fuerza electrostática, donde las partículas se van a mover de acuerdo a la carga neta que encontremos en el medio, es decir, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Y por último, el movimiento de partículas de agua desde áreas donde va a haber más moléculas de agua hacia áreas donde hay menos moléculas de agua a través de canales llamados acuaporinas, se llama osmosis. Estas tres fuerzas van a estar actuando constantemente en este intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Y esto es lo que va a dar lugar eventualmente a fenómenos como el potencial de acción a esta transmisión eléctrica de señales a lo largo de los axones de las células. Así que la próxima clase vamos a revisar uno. cómo es que las neuronas mantienen cierto potencial eléctrico cuando están en reposo para después ver cómo este potencial en reposo se ve alterado, ya sea por algún mensaje que recibió y entonces le permite comunicarse con otras neuronas. Así que para terminar les quiero poner aquí una ilustración donde podemos ver el movimiento de diferentes tipos de partículas a través de la membrana celular. Este primer caso, por ejemplo, es cuando se mueven partículas que son solubles en lípidos, es decir, liposolubles. Estas no necesitan ningún tipo de canal porque pueden atravesar la membrana, porque son solubles en lípidos. Un ejemplo puede ser el cortisol o las hormonas sexuales como la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Todas estas son hormonas derivadas del colesterol y por lo tanto son solubles en lípidos y pueden atravesar la membrana. Otro tipo de transporte que tenemos pues son las bombas. Las bombas meten o sacan sustancias específicas para mantener las concentraciones adecuadas en el interior y en el exterior, pero recordemos que las bombas necesitan energía y consumen energía. La molécula energética por excelencia en las células pues es el ATP. Otro tipo de sustancias, por ejemplo, las que no son solubles en lípidos como los iones que ya platicamos, de sodio, de potasio, pueden pasar por la membrana a través de canales. Estos canales iónicos pueden ser muy específicos, es decir, permitirles solo el paso a un tipo específico de iones o pueden ser más generales. Lo que sí es que es importante que para que se muevan las sustancias a través de los canales, pues se van a mover de acuerdo a sus gradientes electroquímicos. Y por último, también tenemos cuando las moléculas de agua son las que se mueven a través de canales especiales llamados acuaporinas, que son canales de agua, conocemos a este movimiento como osmosis. Con esto terminamos la clase de hoy sobre las generalidades de la membrana neuronal. No se olviden de darle me gusta al video y de dejar un comentario para que entonces YouTube se lo muestre a más personas. Cualquier duda que tengan, también estaré gustoso de contestarlas. Así que todo me lo pueden poner en los comentarios. Que tengan excelente día y nos vemos en la siguiente clase de Neuro desde Cero. Gracias por ver el video.